¡Largaron el premio Regal Plus! Salen en lucha las competidoras tratan de hacer la balantera rápidamente por el centro de la pista del número 3. Expresa todo, saca cuerpo de ventaja sobre el 9, Sophie Meme. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista, el 6, Torre de Babel. En la cuarta ubicación gana terreno por dentro del 5, Hermosísima Lucero. En la sexta ubicación por el centro de la pista, el 11, Alma Sofisticada. Las competidoras pasan la señal de los 1000 metros sin variantes como puntera del 3, expresa todo. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Sophie Meme. A la tercera ubicación va en busca la puntera por dentro del 6, Torre de Babel. En la cuarta ubicación muy abierta, el 11, Alma Sofisticada. En la quinta ubicación por dentro viene corriendo el 5, Hermosísima Lucero. En Freitas la señal indicatoria de los 600 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera, el 3 expresa todo. En su busca viene atropellando abierta el 6, Torre de Babel. Por el centro de la pista lo viene haciendo el 9, Sophie Meme. Por dentro de la lara carga el 5, Hermosísima Lucero. Últimos 300 metros para disco sin variantes. Siempre como puntera el 3 expresa todo. Enseña el camino 4, cuerpo de ventaja sobre el 5, Hermosísima Lucero. ¿Qué va a pasar a la segunda ubicación? Tercero, el 6, Torre de Babel. Último 100 metros para disco. Corre fácil, Anguera número 3. Pocos metros para disco. De banda a banda se impone el 3. Expresa todo. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5, Hermosísima Lucero. Tercero, el 6, Torre de Babel. Y cruzaron el disco. Donde varios puntos para disco. El 5, Torre de Babel. Y cruzaron el vino para disco. No, nos vemos. Ok. Gracias.